hola gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal hoy voy a reaccionar la primera vez en mi canal a un grupo coreano que canta la acapella como la sabina y bueno cantar acapella es crear únicamente los sonidos con las dos de mano el ritmo y la melodía y la armonía sin necesidad de ningún instrumento musical bueno pues eso sería básicamente cantar acapella bueno el grupo que voy a reaccionar se llama maitre creo que así se pronuncia bien o no sé la verdad pero bueno bueno la canción que voy a reaccionar de ellos es un cover ok de la famosa canción de bts que se llama dynamite vamos a ver qué tal hacen los sonidos y los ritmos y todo que el tema que tiene que ver con la canción y vamos a intentar ver también que son mejores que lo sabía y bueno sin nada más que agregar comienzan ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como pudieron ver, este fue el grupo Maitre con su cover de la canción de BTS que se llama Dynamite. Y la verdad estuvieron muy bien, me gustó. Aunque no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios qué les pareció el cover. Pero bueno, ahora les voy a decir qué me pareció el grupo Maitre cantando a acapella una de las canciones de BTS. Y la verdad estuvieron bien, me gustó mucho la forma en la que cantaron a acapella. No les noté ningún error al momento de que hicieran algún sonido, ni alguna melodía mal que hiciera. Y también he de destacar algo, que en Osabiño todos los cantantes son hombres, pero este grupo que les traigo, o sea, este grupo coreano que les traigo, es un grupo mixto. Hay tres cantantes que son hombres y dos cantantes que son mujeres. Y la verdad, eso como que se oye distinto, también al momento de que hacen las melodías y los ritmos y todo el tema que tiene que ver con la canción. Se oye distinto a que si lo cantaran puros hombres, o hicieran los ritmos puros hombres, o los sonidos puros hombres, se oiría distinto. Pero al momento de que es un grupo mixto, se oye diferente. Y la verdad me gustó esta forma de como canta en acapella este grupo coreano, que es mixto, como vuelvo a repetirlo. Aunque como sabrán, son coreanos, ¿no? Y también los tres cantantes y las dos cantantes, porque es un grupo mixto, me parece que tienen muy bien trabajadas voces. Y también tienen muy bien trabajado todo el tema de hacer los sonidos y los ritmos y las melodías y todo eso. Y la verdad, yo diría que si está al nivel de los sabino, aunque como sabrán, los sabino son puros cantantes hombres. Y aquí es un grupo mixto, donde hay tres cantantes que son hombres y dos cantantes que son mujeres. Y esto como que hace que las melodías y los tonos de las canciones y todo eso, se oigan diferente. ¿Por qué? Porque comparándolo con los sabino, que son puros cantantes hombres, como que un cantante hombre llega a otra clase de tonos que una cantante mujer no puede hacer, y también al revés, una cantante mujer puede llegar a otros tonos que un cantante hombre no puede hacer. O no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, siguiendo con lo que les estaba diciendo, me parece que este grupo mixto, aunque como he dicho, los sabino son unos sabino. Y la verdad, me pareció muy interesante traerles algún otro grupo que cantara a capela. Y buscando, encontré este grupo coreano, que se llama Maitre. Y la verdad, me pareció que cantaban muy bien, y que estaban al nivel de los sabino. Bueno, aunque les vuelvo a repetir, no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, ¿qué más puedo agregar? Que me gustó mucho cómo hicieron el cover de la canción Dynamite del grupo BTS. Y también, todos los sonidos de los instrumentos y las melodías que hicieron. Tanto del lado de los cantantes hombres, me pareció que estuvieron muy bien los sonidos que hicieron. Y también, del lado de los cantantes mujeres, también los sonidos y las melodías que hicieron, ellas, también estuvieron muy bien. No les noté ningún error, al momento de que hicieran algún sonido. Y también a los cantantes hombres, no les noté ningún error. O no sé qué piensen ustedes, déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, ahora sí, sin nada más que agregar, por aquí voy a ir dejando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle a like, suscribirse si aún no lo están, activar la campanita para que se notifique cuando suba un nuevo video. Compartir el video en sus redes sociales si les ha gustado. Les habló su amigo AlexiRoy777. Nos vemos en un próximo video. Adiós.